Dicen que soy increíble y arrogante No soportan verme puro pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar Y en meses portar mal Si el bebé me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi apá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no le gustan mis tatuajes No le importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar Yo soy ángel del villar Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fui el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé allá en Zacatecas A mi coleccionó un juguete dorado En las tachas se quedó el karma grabado Así como también me grabé en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del mensado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar En la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionarles Yo soy ángel del billar 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 Y es tan fácil para ti decir adiós Nunca mencionaron mi perdón Lo siento, me equivoqué De rutina en un juego se convirtió Y el orgullo es el ganador Te pierdo amor Hoy otra vez Se terminó Y la manera más sencilla se acabó Pues ni de besos y caricias un millón Y te bastó Se terminó Para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforce Tal vez pagué No lo hice bien No lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionaron mi perdón No ganas que se yo Quedan recuerdos grabados para el adiós Los locos días de tu y yo Y la pasión de nuestro amor Se terminó Se terminó Se terminó No ganas que tanto me esforce No lo hice bien 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 Y un buen día dejaste de ser mía, y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos, me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios, y de nuevo me enseñas la maraca Y me retas a una última partida, en tus manos tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía, ay, 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 no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte, y yo seguiré siendo El Rey de Corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia, y con llanto lavaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonarte, y no olvido lo mucho que te he amado Volveremos a ser lo que antes fuimos, volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides, que yo cedo, después de haber ganado Y si quieres, rompamos la baraja amor, los dos nos ha tenido separados Y vivamos, y vivamos completamente unidos, para nunca, jamás hacernos daño Ay, 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 no llores Y afortunadamente se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo el rey de corazones Ay, ay, no llores Y afortunadamente te tengo nuevamente Y yo seré por siempre tu rey de corazones El necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Y a ti ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo que está españando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel Y no temas que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre lo más sagrado que hay en mí Amor Quiero pensar que somos yo y mi soledad La que, la que me impide esas cosas Y no me impide esas cosas a pensar Eso quiero Que hablemos que hablemos claro Que ha sido siempre lo más sagrado que hay en mí Y no me impide esas cosas a pensar 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 Y no me impide esas cosas a tomar Si este te me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a Ser Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi afa Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Pero da igual si no le gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me han tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del billar 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 Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fui el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé allá en Zacatecas A mi colección un juguete dorado En las tachas se quedó el karma grabado Así como también me grabé en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del mensado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar Que en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionarles Yo soy ángel del billar 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 Y es tan fácil para ti decir adiós, nunca mencionar un perdón, lo siento me equivoqué De rutina en un juego se convirtió y el orgullo es el ganador Te pierdo amor, hoy otra vez Se terminó, de la manera más sencilla se acabó Fue el día de besos y caricias un millón y te bastó Se terminó, para perder Hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué, no lo hice bien No lo hice bien Tantas formas de arreglar la situación Nunca mencionar un perdón, lo ganas que se yo Quedan recuerdos grabados para el adiós, los días de tu y yo Y la pasión de nuestro amor Se terminó, de la manera más sencilla se acabó Ponme de besos y caricias un millón y te bastó Y te bastó, se terminó Para perder, hay mil razones, mil motivos, sabes bien Tanto te quise yo que tanto me esforcé Tal vez pagué, no lo hice bien No lo hice bien Tal vez pagué, no lo hice bien Tal vez pagué, no lo hice bien Me dejaste jugar a quererte Me dejaste apostar en la vida Me dejaste creerme que me amabas Y un buen día dejaste de ser mía Y empecé a recorrer otros caminos Y me vi enredado en otros brazos Me llené del perfume de otros cuerpos Y probé la dulzura de otros labios Y de nuevo me enseñas la maraca Y me retas a una última partida En tus manos tan solo hay una carta Y yo tengo las mismas que tenía Ay, 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 no llores Y afortunadamente Se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo El rey de corazones Ya cumpliste tu amarga penitencia Y con llanto lavaste tu pecado Y con llanto lavaste tu pecado Yo también he aprendido a perdonarte Y no olvido lo mucho que te he amado Y volveremos a hacer lo que antes fuimos Volveremos al mundo del pasado Pero nunca, 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 nunca olvides Que yo cedo Que yo cedo después de haber ganado Y si quieres rompamos la baraja amor Los dos nos ha tenido separados Y vivamos completamente unidos Para nunca, jamás, hacernos daño Ay, 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 no llores Y afortunadamente Se te acabó la suerte Y yo seguiré siendo El rey de corazones Ay, 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 ay El Necesario Amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones El Necesario Amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes, cuando no vienes Amor Hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti Ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Quiero pensar que somos yo y mi soledad La que, la que me impide esas cosas a pensar Eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí No temas que no tengan